¡Vamos! Con el paso de los minutos los saurinegros despertaban y se acercaban en el marcador Gran culminación del contraataque de Fotios Lampropaulos Y fíjense en esta triangulación culminada por Luke Sigma en 2 más 1 El norteamericano se fue hasta los 19 de valoración Y al descanso, Iberostas Tenerife mandaba 35 a 39 Y en el tercer cuarto, los donostriadas se iban a remolque Pero se agarraban al buen hacer y la puntería de Jordi Grimau Saúl Blanco era el que estaba más inspirado por parte visitante Dos triples del Ovetense lanzaban a los tinerfeños en el último cuarto Pero en 5 minutos todo cambió Parcial de 14 a 0 a favor de Guipuzco Abásquez La batalla estaba servida a falta de un minuto Y solo podía quedar uno Triple de George Jordan que colocaba en los locales un punto arriba Sin embargo desde la línea de tiros libres Richotti igualaba el partido Erró en su segundo intento Jordi Grimau tuvo la oportunidad de dar el triunfo a Guipuzco Abásquez Pero su lanzamiento no entró ¡Nos vamos a la prórroga! Llegábamos al tiempo extra Y la dinámica seguía siendo a favor del conjunto vasco Aunque los puntos de Ross daban la vuelta al marcador Y los aurinegros se ponían dos puntos arriba Dani 10 con 19 puntos y 26 de valoración Empataba el choque a 76 Jordi desde la línea de 4'60 Puso un punto arriba a Guipuzco Abásquez Y la última la tuvo menos estar Tenerife El triple de Libarros desde la esquina No entró Y los donostriadas que logran Una importante victoria de cara a la permanencia ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!